bienvenidos a nuestro canal un abogado contra la demagogia y vamos a comentar que el cerco judicial sobre pablo iglesias se va estrechando estábamos comentando en anteriores vídeos no bueno pues que va a ser investigado en breve lo que antes era imputado por el tema de la tarjeta de su ex asesora y ex amiga hablamos como en el tema del reino y ex amiga dina busselham a la cual bueno pues ahora la ha promocionado a través de un medio digital llamado la última hora bueno pues esta tarjeta que se le entregó a él bueno el director de interview personalmente a pesar de que no era su tarjeta sino que era la tarjeta de dina busselham es curioso no sea tú te encuentras la tarjeta de una persona y en vez de llamar a esa persona para entregar la tarjeta llamas a otra persona para entregar la tarjeta bueno entendiendo que se le entregaron a él a pablo iglesias pablo iglesias cuando se la devolvió muchos meses después a dina busselham pues la tarjeta estaba ilegible totalmente ilegible bien pues por esto se le va a investigar falta poco en cuanto salga el auto por el cual pasas el investigado e imputado yo haré el vídeo por supuesto que sí porque aquí ha habido pues delitos de derribución de secretos y daños informáticos pero bueno ahora resulta que ayer ha salido pues el auto de archivo de una denuncia que se interpuso contra manuel calvente por una tal marta flor que es la abogada en el caso de dina busselham de pablo iglesias bien esa tal marta flor denunció a este abogado que era el coordinador de abogados de podemos por acoso sexual y por eso pablo iglesias ya salió en su día que le tenía que despedir por acoso sexual a marta flor y se le despidió fulminantemente bueno curiosamente curiosamente la jueza ha dicho que no hay ningún indicio de acoso sexual y que lo más que ve es que la dice que la invita a pasar un fin de semana con él ella le dice que no y ahí se acabó y según para iglesias espera un acoso sexual brutal y tremendo bueno es es algo pues que simplemente se ve que es una excusa para despedirle pero curiosamente este abogado ha denunciado a podemos por tener una caja b una caja b podemos estando implicados pablo iglesias y juan carlos monedero entre otros pero una familia sobre todo y que hacía pagos en b si podéis ver por ejemplo el portal de transparencia de podemos que os dejo abajo el enlace está desactualizado desde hace casi cuatro años fijaos qué transparencia bueno pues el cerco judicial alrededor de pablo iglesias se va estrechando se estrechando poco a poco porque al final no se puede mentir siempre y a todo el mundo puedes mentir a muchos durante algún tiempo o puedes mentir a todos durante poco tiempo pero no puedes mentir a todo el mundo durante todo el tiempo y este hombre pues bueno con sus mentiras de las cloacas y muchas otras cuestiones que ha dicho pues bueno ha conseguido engañar a mucha gente durante mucho tiempo pero ahora el cerco judicial se está estrechando a su alrededor también lo comenté el otro día me han llegado noticias de que la unión europea ha pedido la cabeza de pablo iglesias para dar las ayudas a ver al final pedro sánchez ha tenido que prometer una serie de cosas que no nos ha contado en cuestiones económicas laborales impositivas que son bastante obvias con su vida de iva de mantener la reforma laboral y por lo que me ha llegado probablemente de quitar a pablo iglesias del gobierno no sé cómo lo van a hacer simplemente quizá pues bueno lo hagan una escenificación de que no se deroga la reforma laboral o se endurece algún aspecto y pablo iglesias hará como que se enfada muchísimo y dimitirá o algo así para que no lo tenga que fulminar veremos cómo se escenifica pero tengo la impresión de que eso va a ocurrir muy en breve muy en breve porque pablo iglesias al final para pedro sánchez no deja de ser el tonto útil pero el tonto molesto es útil pero es molesto por lo tanto pues entiendo que se lo van a quitar del medio así como también parece ser porque también lo que he oído que va a ser yolanda díaz la que le vaya a suceder porque en podemos también están empezando a estar hartos de él como es normal han desaparecido ya directamente han desaparecido en galicia ya ni siquiera existe es decir se está cargando el partido se cargó el movimiento 15 m que tenía avisos de cambiar la sociedad española a mejor y se hizo con el poder en el partido y lo que vamos acaparó y monopolizó ese movimiento bueno pues ahora se está cargando el partido por sus ansias de poder y sabéis que ahora pues ha hecho un congreso en el cual pues ha prolongado las posibilidades de mandato de él que ya no podría volver a ser otra vez secretario general de su partido pero bueno lo ha prolongado en el último congreso o asamblea nacional llamarlo como queráis y además no ha quitado el límite no ha quitado el límite a su sueldo máximo diciendo que bueno que los que tienen más responsabilidad ya no tienen que tener ese límite de los dos sueldos máximos bueno o sea todo lo que decía todo lo que ha pregonado durante el tiempo que ha durado su llegada al poder todo es mentira todo ha demostrado ser mentira desde esa chale cuando decía que hay que vivir en un apartamento donde has vivido toda tu vida y tal en el barrio toda la vida a lo de los dos salarios mínimos que ya lo ha quitado en el último congreso a un número máximo de mandatos bueno absolutamente todo no la caja b bueno en fin es algo es algo tremendo no pues al final llega un momento en el cual tantas mentiras pues son insostenibles no y la gente se da cuenta y pues han desaparecido y el cerco judicial pues ya lo tiene alrededor o sea se le va estrechando se le va estrechando se le va estrechando y bueno pues veremos a ver en que acaba como mínimo entiendo yo que va a tener mínimamente dos investigaciones o dos imputaciones llamando como queráis por la tarjeta de dina y por la caja b de podemos porque por lo que parece por lo que parece va a ser investigado por ambas cuestiones entiendo que el monte que se ha investigado por uno solo de esos delitos debería dimitir ya directamente también porque obviamente en política no se piden disculpas se dimite y nadie que esté imputado debería seguir siendo ministro o diputado pero al final para la iglesia pues bueno ya hemos visto que hace siempre lo contrario de lo que dice pero siempre en su beneficio no bueno compañeros seguir informando de todos los avances judiciales que hayan los temas de palo iglesias porque creo que son interesantes y bueno pues nos veremos en siguientes vídeos compartidos ha gustado y apoyar el canal es un canal interesante